El objetivo es que conozcan las líneas que tiene la agenda mesoamericana. Y como ya decía, el día jueves vamos a hacer su lanzamiento. Es solo para dar a conocer cuáles son las líneas de acción que tenemos y ver cómo después se puede ir retroalimentando esto. La articulación y fortalecimiento de las redes indígenas y alianzas con otros sectores. La revitalización y fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Estos son los ejes que tenemos y que están contemplados dentro de la agenda mesoamericana. Esto nos va a permitir a nosotros también tener un posicionamiento a nivel de la región y a nivel de la misma cooperación. Porque aquí hay dos personas que desde la cooperación EIC y Fundo Indígena que ya están comprometiéndose para ver cuáles de estos ejes pueden ir financiando y poner ya en práctica lo que nosotros queremos. Entonces, esto sería para que nosotros conozcamos los cuales son los ejes porque luego después el lanzamiento se va a dar y muchas veces reconocemos cuáles son los ejes de trabajo que se tienen como redes mesoamericanas. Así que hasta ahí. Muchas gracias por la presentación que nos hizo sobre la agenda indígena mesoamericana. Ya lo tenemos, yo creo que ya está listo para ser entregado el día jueves. Va a ser el lanzamiento por el cual le invitamos a todos y a todos. y le estaremos diciendo la hora de llegar, creo que Ramiro ya debe tener más o menos la idea esa de dónde va a ser el lanzamiento. El lanzamiento del evento va a ser el día jueves en la UCN, en el Congreso. Tiene un stand que se llama SOS, entonces va a ser de 9 a 10.30. Entonces esperamos que todos puedan estar ahí. Ahí se va a entregar el impreso para que todos ya puedan ver. ¿De la noche o de la mañana? De la mañana, nueve de la mañana. Los indígenas trabajamos pero no tanto. Muchas gracias por la información Ramiro y bueno, el consejero aquí nos informó a grandes rasgos lo que contiene la agenda indígena que como le ha dicho pues son varios años de trabajo que hemos llevado a cabo con diferentes organizaciones de las tres redes y con autoridades también de nuestros territorios que igualmente en su momento participaron y que por todo este proceso y también por el apoyo de la UCN y otras instituciones que en su momento también nos han ayudado para poder dar seguimiento a este trabajo que ha concluido con esta agenda indígena y que sin embargo sentimos pues en todos estos años la situación de los pueblos indígenas no ha cambiado casi nada y creo que la agenda contiene todo esto y que ojalá entonces las instituciones, los estados y las diferentes instancias lo puedan utilizar, compartir y apoyar en todo este proceso. Así que muchas gracias y ahora nos toca el otro segmento que es una mesa, un panel que va a estar moderada por el señor Silve, Silve Elías, él va a ser el moderador de la mesa, va a haber dos ponentes, Magali Lázaro de la mesa, Silve Elías, si Magali Lázaro, por favor si el moderador puede apersonarse y también la otra presentación va a ser el señor Octavio. Muy bien, entonces voy a invitar a Magali Lázaro y a Octavio para que puedan hacer acto de presencia acá en la mesa y así vamos a dar inicio a esta actividad. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Agradecemos la intervención de Magalí Lázaro Quezada, ella nos va a hacer una presentación sobre las implicaciones de los pagos por servicios ambientales en la gobernanza indígena de los territorios indígenas de Buenos Aires, aquí en el Pacífico Sur de Costa Rica. Esta es una investigación científica que ha realizado como parte de su tesis y pues nos va a mostrar realmente, nos va a ubicar en dónde es que queda este territorio indígena y nos va a hacer relación sobre cómo el pago de servicios ambientales finalmente contribuye a la gobernanza de las áreas protegidas. Y por el otro lado también, aunque en el programa se incluía ahí una presentación sobre la biosfera de Tahuanca, Asangy, realmente se ha cambiado y ahora vamos a tener la colaboración de Orlando Calderón, ahora sí lo dije bien, él es del pueblo Miskito de Honduras, de la organización Mazda y ahora nos va a hacer una presentación sobre cómo es que se da el manejo de la reserva de la biosfera del río Plátano en la costa atlántica de Honduras, así que les ruego hacer ese cambio en sus respectivos programas. Entonces las reglas son bastante sencillas, vamos a tener 20 minutos de intervención por cada uno, yo diría si ustedes me lo permiten que podamos tener las dos intervenciones y al final poder dar el espacio de otros 20 minutos para las preguntas, ojalá sean preguntas generadoras, preguntas que ayuden un poco al debate y a encontrar pistas que puedan de alguna manera iluminar el futuro de lo que significa la participación, la gestión y el reconocimiento de los derechos indígenas en la gestión de las áreas protegidas de la región centroamericana. Entonces vamos a empezar con Magalí, por favor, con su participación. Bueno, muy buenas tardes. El tema que yo les voy a tratar como explicó el compañero, es acerca de investigación de tesis de la iniciatura de la universidad y escojo estos lugares porque es del lugar de donde vengo, yo soy indígena burunca y existe una serie de sucesos que han pasado a nivel organizacional dentro de los territorios que comprende el cantón que trato y escojo alguno de ellos para poder ejemplificarlo a razón de que han habido… bueno, Costa Rica ha sido un referente en los temas ambientales y hay algunas situaciones que es importante que las señalemos para que podamos en algún momento trabajarlas y no se repitan o no se vayan a tomar como ejemplo a seguir en otros lugares. Entonces, para poder explicarles más o menos en contexto de lugares donde… bueno, de los pueblos indígenas en Costa Rica en general, muy rápidamente, nosotros representamos una población bastante pequeña en comparación al nivel de la población nacional de Costa Rica, somos alrededor de 2.4% de la población, este porcentaje aumentó en este último censo que se realizó en el 2011, ya que se aplicaron tal vez mejores técnicas. De estos nos dividimos en 8 pueblos indígenas, que son el Huetar, Chorotega, Teribe, Brunca, Nobe, Bríbrica, Bécar y Maleco, que están distribuidos en 24 territorios y esto representa un 7% de la población de tierras, de la población del área total de Costa Rica. El programa de pagos por servicios ambientales en nuestro país se toma como referente, ya que desde se aplican diferentes herramientas en este sentido, desde los 80 y los 90, y a partir de ahí se realiza un proceso para que se reconozca el valor de los servicios ambientales en áreas de modalidad privada. Antes estos eran llamados incentivos forestales y en 1996 cambiaron. ¿Cuál fue este cambio? Los incentivos forestales promovían que en los lugares donde había deforestación, se realizaran… perdón, deforestación, se realizará una reforestación, hubieran algunos mecanismos para que se limitara y no se ampliara el nivel de deforestación. Y en el caso de los pagos por servicios ambientales, se implementan otras modalidades en donde se reconoce el trabajo que realiza el productor en ciertas áreas. Entonces, ¿de dónde vienen estos fondos? En Costa Rica hay un proceso donde el 3.5 de los impuestos, además de proyectos que realiza el ente rector, que es el MINAED, el Ministerio de Ambiente, los convenios que se realizan, el canon del agua y últimamente aporte internacional, se dirigen a Fonafifo, Fonafifo es el ente que administra los recursos, se realizan pagos anuales al productor que tiene el área, estos dan algunos derechos por los servicios ambientales que también llegan a Fonafifo, este asegura el recurso y pues vuelve otra vez en el sentido de realizar estos pagos. La siguiente. Han aumentado el programa en su momento, bueno en el 2012, que es el último estudio que se realizó, ha aumentado a 67.929 nuevas hectáreas, esto según el Estado de la Nación del año pasado. Entonces, si vemos el mapa, las áreas que se aumentaron son en distribución de todo el país y en donde hay territorios indígenas, se muestran también un aumento de estas áreas, pero no tan significativas. En total más o menos, hay diferentes modalidades que ya les voy a explicar, las modalidades de pago que hay, entonces las hectáreas en total que los territorios indígenas hasta el momento han accedido para los pagos por servicios ambientales, oscila las 80.000 hectáreas. Las modalidades de pago son, bueno son bastantes, las más representativas son el primer, el que se realiza en mayores hectáreas en territorios indígenas, que es protección de bosque, esto paga 320 dólares la hectárea que se distribuye en cinco años. Cada año pagan 20% anuales, que equivale a 64 dólares, es un mínimo de dos hectáreas, lo que el productor puede acceder, lo que el dueño puede acceder, a 300 hectáreas máximas. La segunda modalidad es de sistemas agroforestales, que paga 1.3 dólares por la siembra de cada árbol, paga el primer año 65%, y va pagando 20%, paga 20% el segundo, 20% el tercero, y los últimos dos años por contrato, que se mantienen los árboles, pero ya se pagó la totalidad. Y son 350 árboles en total mínimo a 3.500 árboles. La siguiente modalidad son los llamados MDL, que son los mecanismos de desarrollo limpio, que esto lo que paga es la regeneración natural de pastos, y en el caso de Costa Rica, que hayan sido deforestadas antes del 31 de diciembre del 1989. Esta última modalidad, hasta hace unos dos años se aplica en territorios indígenas en Costa Rica, paga 240 dólares por hectárea, y son créditos de carbono que el Fonafifo va a comercializar. La siguiente es la reforestación, que esta no se da en territorios indígenas, sin embargo es importante que la podamos visualizar, ya que esta es la que recibe más dinero, son 980 dólares por hectárea, que también se distribuye en cinco años, el primer año paga 50% de ese dinero, el segundo año el 20%, el tercero el 15%, el cuarto el 10% y el quinto el 5%. Hay negociaciones que han llegado a que se paguen los primeros tres años, y los últimos dos años igual como con los sistemas agroforestales, que solamente es de llegar a que el árbol se desarrolle para poder llevarlo a producir, perdón, para que lo puedan cortar. El siguiente, el marco jurídico que respalda todo esto, pues en sí es la constitución política, tenemos también todos los instrumentos internacionales que se han hablado en nuestro país, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Ley Indígena 6172, y su reglamento, que es un decreto que más tarde vamos a comentarlo. Y en el ambiental, los Convenios sobre Diversidad Biológica, el Convenio Regional para el Manejo de Conservación de los Ecosistemas, la Ley Forestal de Costa Rica, que también tiene su reglamento, la Ley de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Ley de Biodiversidad. ¿Por qué hacemos relación con el tema de la gobernanza? Es importante, ya que pues, estas modalidades que les acabo de explicar, de los pagos por servicios ambientales en Costa Rica, no contempló la forma de organización o la forma legal en la que vivimos los pueblos indígenas. Entonces, han habido una serie de situaciones, que como les dije, es importante que aclaremos, porque vivimos gobernabilidad y hay una diferencia muy grande hacia la gobernanza. En el tema de gobernabilidad, el decreto que nos dice que las asociaciones de desarrollo, que ahí como ven, dice ADIS, son la representación legal de los territorios indígenas. En cada territorio, según la ley, según la ley, las reservas van a ser dirigidas por estructuras tradicionales o de las leyes, o que las leyes de la República las rijan. En este sentido, ese es el artículo 4 de la ley indígena. Cuando se realiza el decreto que les mencioné, se escoge la forma de organización para ejercer la titularidad. Entonces, es el ente legal que lidera la organización. Se llama Asociación de Desarrollo. Posteriormente, se crea la Comisión Nacional Indígena, que es conformada por representantes de las AIS. Aquí es importante recordar que en un principio la Comisión Nacional Indígena no era conformada solamente por asociaciones de desarrollo. Había representación civil, habían organizaciones indígenas, habían universidades, había una serie de entidades. Y en el momento que se reglamenta y que las AIS empiezan a tomar más poder en los territorios, entonces la CONAI se limita solamente representantes por asociaciones. De ahí vamos a la gestión, que ya ahí podemos referirnos más a la gobernanza, que es la reivindicación de la vigencia de autoridades tradicionales propias, que se fundamentan en el pensamiento indígena. Y en este caso existen en cada territorio algunas de estas que mantienen los fundamentos del pensamiento indígena propio y otros que han sido tal vez, han empezado desde el mismo discurso, desde las mismas luchas, pero con algunos intereses ilegítimos. Ahora vamos a mencionar estos ejemplos. Pero es un hecho y una afirmación que existen autoridades tradicionales propias en los territorios que vamos a tratar. Y cuando tratamos este tema es un error frecuente que se cree que la gobernanza indígena se le ve como un término de unicidad de todas las formas de poder. Esto quiere decir que en los territorios indígenas, cuando hablamos de gobernanza indígena, no podemos hablar de una sola. Existen muchas formas de ejercer y esta reivindicación de que existen otras formas más tradicionales, nos enseña y así como hemos visto en las diferentes presentaciones, que debemos de tener mucho cuidado en el caso de la academia, cuando tratamos el tema de gobernanza, porque ha sido un tema que uno de los términos o conceptos más utilizados últimamente y debemos recordar que viene de un concepto más empresarial. A la hora de aplicarse no podemos contemplarlo de la misma forma. Tal vez en el sistema nos vamos a referir a gobernanza, pero es lo que más se acerca a nuestras formas tradicionales de ejercer autonomía. Es importante también, antes de entrar a los casos, que veamos cómo hay una discusión entre las áreas protegidas versus los usos tradicionales o los usos culturales. En nuestro país existe un problema grave de traslape de territorios indígenas y áreas meramente protegidas, que son del Estado. Y las instituciones nacionales, rectoras, como el MINAE, el SINAC, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, se contraponen en sus regímenes jurídicos y no permiten que se puedan realizar soluciones más acorde a las necesidades de las mismas poblaciones. Y en el tema de pagos por servicios ambientales, el área que está destinada al servicio ambiental se ve exclusivamente para conservación y no se toman en cuenta, así como lo mencionaba Yader y otros compañeros que nos antecedieron, que existen usos culturales, usos tradicionales, y solamente para la… y esta es más evidente en la modalidad que les mencioné anterior, que se refiere al pago por la protección. Bueno, entonces en mi estudio el contexto en sí es el Cantón de Buenos Aires, esto queda en el Pacífico Sur de Costa Rica. El Cantón de Buenos Aires tiene un índice de desarrollo humano bastante bajo, es el puesto 78 de los 81 cantones que existen en nuestro país. En este cantón también es donde existen una gran cantidad de diversidad de pueblos y territorios, son seis territorios indígenas en su totalidad, y esto es aproximadamente el 50% del cantón. También importante mencionarles que estos territorios están a las faldas del Parque Internacional Amistad, entonces podríamos también decir, tal vez no hay un dato oficial que yo les pueda mencionar para referenciar, pero sí de las mismas comunidades que son las que mantienen la mayor cantidad de bosque y de este cantón. En el Cantón de Buenos Aires hace más de 20 años existe la Asociación Regional, La Origen del Dique, Saradiqués, que ha hecho bastante trabajo político y que ahora con trabajo y la experiencia de la Mesa Nacional Indígena han creado en la zona sur la Mesa de Diálogo, que es un espacio de incidencia y análisis de las situaciones que pasan en los territorios de Buenos Aires y es un espacio de alto nivel porque hay representantes de todos los ministerios, así como representantes también de los diferentes territorios. Para resumir un poco la situación que hay en estos territorios, solamente voy a tomar el ejemplo de cuatro de ellos, de los seis, y algunas variables que tienen que ver con los dos temas que estamos tratando, que son la gobernanza y los pagos por servicios ambientales. Como les mencioné, la Asociación de Desarrollo es el ente legal del territorio y como vemos en la mayoría de ellas existe la Asociación de Desarrollo, pero hay una particularidad enterraba porque no está ejerciendo en este momento la Asociación, en estructuras tradicionales, en todas existen, eso es solamente un ejemplo de las estructuras tradicionales que hay, como los consejos de mayores, en el caso de Boruca, el Consejo de Cultura, que mañana vamos a recibir también una ponencia de los esfuerzos que están haciendo en el tema de áreas protegidas. Y el tema de la tenencia de tierra es muy crítico porque en manos de no indígenas en la mayoría están a más del 40%, en Cabagra el 40% están manos de no indígenas, en Salitro el 60%, en Boruca el 62% y en Terraba el 87%. Es importante también recalcar que hay territorios en nuestro país donde el 95% de su área está en manos de no indígenas. También mencionarles que hay luchas representativas de esos territorios a nivel nacional que son referentes para el resto de los territorios, como es la lucha contra megaproyectos de producción hidroeléctrica, como es el llamado Diquis, por lo que vino ya tres veces el relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas a tratar el tema. En el caso de Cabagra se ha hecho una lucha por reivindicar las formas de justicia tradicionales, creando tribunales de derecho constitucionario. En Boruca se ha hecho mucho trabajo para el acceso de espacios de uso ancestral. En Salitre han habido situaciones hasta de violencia para la recuperación de tierras, pero que demuestran cómo los territorios, el territorio Salitre ha utilizado su posición como asociación de desarrollo en este proceso y no siguiendo la línea que dice el reglamento. En el caso de la implementación de PCA quería mostrarles un poco las áreas en total que hay en cada territorio, pero existe el único mecanismo de ingresar a esta información es por medio de Fonafifo, donde uno ingresa a las células jurídicas de cada una de estas organizaciones y le muestra en las áreas que están en las diferentes modalidades de pagos por servicios ambientales. Y esta es muy ambigua porque existen contratos que están vigentes, otros que contemplan una área y otros contratos que ya caducaron que contemplan otra área y en otros donde contemplan áreas de las mismas. Es un traslape de proyectos, entonces sacar el total de cada uno de los territorios habría que esperar hasta que cada uno de los proyectos concluyera o se haya hecho un pago adecuado de los recursos a los poseedores. Y la forma de distribución de los PCA es, yo les mostré cómo llega el fondo para que se hagan los pagos por servicios ambientales al territorio. El Fonafifo hace el pago al ente legal, que es la asociación de desarrollo, pero no hay una directriz, no hay un reglamento, no existe un documento oficial que diga qué hace la asociación de desarrollo cuando llega ese dinero a sus cuentas. Entonces, en el caso de Terraba, que ahorita como no tienen asociación, no hay personería jurídica, no están recibiendo, pero ellos realizaron un tiempo por el derecho de posesión, la persona que tenía derecho de posesión en el territorio, se le pagaba el tramo que estuviera en conservación o en la modalidad de pago por servicios ambientales. En el siguiente territorio, que es Cabagra, es completamente diferente. La asociación se deja el 100% del pago por servicio ambiental y hace la gestión del recurso para el territorio. En el caso Bruca también es por derecho de posesión y han habido conflictos muy grandes porque han pagado algunas personas que en su momento no estaban en contratos, no estaban, digamos que legalmente también en el territorio, algunas personas que tienen pagos atrasados por más de dos años. En Salita también se ha hecho por derecho de la posesión. Esto, bueno, en el sentido de que se manejan muchos recursos a nivel de los territorios, adentrando los pagos por servicios ambientales, ha sido una forma de sostener económicamente a la asociación de desarrollo. Entonces, han habido una serie de resoluciones respecto a quién gobierna, cómo se legitima el gobierno que hay en ese territorio. Entonces, en el 2010 hubo una resolución para el caso del territorio de Térraba que explicaba que solamente el consejo de mayores podía decir quiénes eran indígenas y quiénes eran no indígenas. Esto fue un gran logro para el resto de, lo vimos como un logro muy grande para el resto de territorios que se considerara esto mediante una resolución de la misma Sala Cuarta. Sin embargo, ha sido tomado en otros casos y en otros territorios para contrarrestar las mismas luchas que se están dando en contra de los no indígenas en territorios. En Salitre ha habido un trabajo muy grande para la recuperación de tierras y estas mismas personas que se han visto perjudicadas han creado organizaciones como la de Salitre, que se llama Asociación de Consejo Indígena de Salitre, que no necesariamente está reconocida por el resto de la comunidad, pero confunden a la hora de entregar algunas pruebas para realizar un discurso que podría verse como perverso, utilizando las mismas experiencias en las luchas para tratar de acceder también a estos recursos. Y hemos tenido una serie de reacciones del Estado que las podemos ejemplificar en algunos más representativos. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural, en su momento se llamaba Instituto de Desarrollo Agrario, realizó una acción de inconstitucionalidad contra la ley indígena. Esto quiere decir una institución del Estado demandando que se elimine la misma ley que nos protege. Esta la emitió el dirigente del mismo instituto en ese momento, Ida. La Sala Cuarta lo rechaza en cuanto llega, pero marca un referente de cómo el Estado está buscando la forma de eliminar la forma de posesión colectiva que tenemos en los territorios, para no devolver o no tener que pagar los platos rotos a los cuales ellos mismos han sido responsables. Han habido propuestas de que los territorios eran parcelados porque existen los supuestos de que no obtenemos créditos, no podemos obtener ningún préstamo, no podemos vendernos esa tierra porque es colectivo. Entonces existen algunas propuestas para que se divida y estas también han sido promovidas por el mismo Estado. Y algo interesante es que el año, en el 2012, un grupo de dirigentes de estos territorios se va a la Comisión Internacional de Derechos Humanos a explicar la situación que están pasando en el tema de gobernabilidad y el representante del Estado muy coherentemente responde que la Asociación de Desarrollo es un ente que ejerce la gobernabilidad local oficial, pero no limita la existencia de organizaciones tradicionales, por lo que los argumentos que se estaban dando no eran legítimos. En el caso de los directamente a los PCA podemos decir que no hay manera de definir la distribución de los recursos de PCA porque no se puede tampoco ingresar al territorio y decir desde una directriz nacional cómo se van a dividir esos pagos en el territorio. Entonces no hay forma de definir cómo es la administración. El regente forestal que es el encargado de realizar todo el mapeo de las áreas que van a ser sometidas a los pagos es una negociación entre esa persona y la Asociación de Desarrollo. Y se pueden cometer, pueden pasar muchas situaciones desde hasta corrupción por los pagos tal vez excesivos hasta que tal vez el regente no le vayan a pagar, por eso es porque es una negociación entre él y la Asociación de Desarrollo. Tampoco para definir quién es el poseedor, los territorios colectivos se están asumiendo como parcelas privadas en algunos territorios y el sistema no está reconociendo los usos culturales. Por último, podemos rescatar las lecciones para Mesoamérica que existen casos de privatización del territorio que no han dado resultados. Según algunos estudios del BIT, existen territorios en Perú y en Bolivia que se han pasado a ser territorios privados o territorios más parcelados que según los supuestos de aumentar los niveles de pobreza y obtener créditos, ninguno de estos se ha cumplido. No puede haber una receta de unicidad de la concepción de gobernanza porque existen muchas formas, hay una diversidad sociocultural y también del mismo acceso y control comunitario que debe existir de los recursos naturales, así también promover los mismos procesos de ordenamiento participativos, lo cual podría solucionar lo que de una forma no planificada pasó con los pagos por servicios ambientales y que siempre se tome en cuenta y no se olvide la protección de los conocimientos ancestrales porque esto está dividiendo a la misma comunidad, a los mismos dirigentes y los mismos esfuerzos. Y no es en sí que los pagos por servicios ambientales, tal vez ahorita les he mostrado muchas cuestiones negativas que se han vivido porque es importante, como les dije, resaltarlas, pero no significa que el Estado o las organizaciones y las personas que han trabajado en esto hayan tenido una mala fe en su inicio. Los pagos por servicios ambientales es una cuestión nacional y no se planificó el involucramiento de los mismos territorios indígenas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Magalí. Entonces rápidamente pasamos a Orlando, por favor, si nos puede hacer su presentación. Estamos un poco apresurados con el tiempo, me dice aquí Florina. Buenas tardes, Tutneamne. Este espacio era para el compañero Edgardo Benítez del pueblo Tuasca, pero por razones personales no pudo venir, así es que a mí me metieron así a la fuerza. Vamos a tratar de cubrir algo sobre lo que es la biosfera de Río Plátano con relación al pueblo indígena Miskito de Honduras, ¿verdad? Que hay que aclarar porque ya Dera habló a nombre del pueblo Miskito, pero del lado de Nicaragua. Yo estoy aquí por el pueblo Miskito, que también somos iguales, lo único que nos divide un río, y nosotros estamos en el lado de Honduras. ¿Qué pasó con la…? Se fue a huelga. Bien, para entender un poco, no quiero hablar sobre lo que es la biosfera de Río Plátano, cuánto es la extensión, qué ha pasado ahí, no quiero tocar ese tema porque me imagino que ya todo el mundo lo conoce. Quiero hablar la parte histórica de tenencia de tierra y de los derechos. El pueblo Miskito no formaba parte de Honduras en el momento de la independencia, ni de Nicaragua. El pueblo Miskito era autónomo en su forma de gobierno hasta el año 1859, que el gobierno británico hace un tratado con el gobierno de Honduras y en 1860 lo hace con Nicaragua para transferir, para pasar el territorio a Honduras y a Nicaragua. Durante este periodo, durante este tiempo, pues en el tratado hace mención algunos artículos, caso de Honduras. En el tratado Cruz-Wake menciona de que, en el artículo 3, que se le respetará el derecho de posesión de tierras a los pueblos indígenas que habitan estos territorios. Sin embargo, el Estado de Honduras hace caso omiso a este artículo y a este convenio o a este tratado. Razón por la cual, pues la primera acción que hace el gobierno de Honduras es dividir el territorio en tres partes. Crea tres departamentos. El departamento de Gracias a Dios con el 50% del territorio. El otro 50% lo divide al departamento de Colón y al departamento de Blancho. Entonces, eso nos lleva a quedarnos solo con el 50% del territorio y que es una situación legal que tenemos pendiente en estos momentos contra el gobierno de Honduras. Sí, déle. Siguiente. Ese es un mapa histórico que encontramos en el momento de la firma del tratado entre Inglaterra y Honduras. Se muestra ese mapa donde refleja cuál era el territorio del pueblo misquito. Si lo podemos alcanzar, lo podemos ver que es cerca de Trujillo, en la desembocadura del río Aguán, en Honduras, y viene a terminar abajo en la frontera Costa Rica-Nicaragua, el río San Juan. Ese era el territorio ancestral del pueblo misquito. Habíamos mencionado, ya le mencioné ahí sobre esto, ¿verdad? Se integra, pero también quiero mencionar que en esa división que se hace en los años 1890, 1900, por ahí, la división de los departamentos, se le quita el 50% del territorio que es hoy la biosfera río Plátano, que era parte del territorio histórico del pueblo misquito. Ahí le traigo una imagen de la biosfera río Plátano, como se ve actualmente, una línea blanca divide desde arriba hasta abajo, casi por la mitad de la biosfera río Plátano. Esa es la línea divisoria entre el departamento de Gracias a Dios, el departamento de Olancho y Colón. Entonces, la mitad del territorio del pueblo misquito ha sido separado. Ahí le hago el traslape del mapa ancestral con el mapa actual y ahí se puede ver que las áreas protegidas en el sector de la mosquitia en su totalidad incluye la biosfera río Plátano, la biosfera Tahuasca-Sangni, Parque Nacional Patuca, formaba parte del territorio misquito históricamente. El estado de Honduras, le mencioné que le expropió el 50% de los territorios, que eso equivale a 16 mil kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en metros cuadrados para poder tener un costo, equivale a 16 mil millones de metros cuadrados de tierra. El costo por metro cuadrado de tierra no utilizada sin cobertura forestal en Honduras está costando alrededor de 100 lempiras. Poniéndole ese valor, el gobierno de Honduras le tendría que pagarle al pueblo misquito por daños y perjuicios una cantidad exorbitante de dinero, que sería un billón 600 mil millones de lempiras. Y lo que equivale en dólares sería 80 mil millones de dólares, que es por la expropiación de tierras que le ha hecho al pueblo misquito. Le mencioné eso, que lo tenemos analizando un equipo de abogados para hacer demanda al gobierno de Honduras por daños y perjuicios. Ahí podemos ver un mapa, este mapa es de los años 80, ya no se ve así, ese es del río Plátano. Bueno, es así se miraba la biosfera de río Plátano antes de ser decretado área protegida en el año 1980. Ahora, si usted toma una fotografía, no tengo lastimosamente una imagen actual, si toma la fotografía lo que va a ver ahí son potreros de terceros, de invasores que han llegado ahí al sector, con la veña del gobierno de Honduras. Le menciono ahí que en 1980 declara áreas protegidas y al día de hoy el 70% de la cobertura forestal de la parte boscosa se ha desaparecido. Hay un 30% que está ubicado en la zona núcleo, pero en el sector de la mosquitia. El sector que quedó en el departamento de Olancho ya solo son potreros, gracias a la intervención del estado de Honduras. Y eso en las evaluaciones que hace de las áreas protegidas hacia la UNESCO, el gobierno de Honduras no hace mención y creo que no existe una evaluación de parte de UNESCO tampoco para reflejar, para ver cuál es el estado real de la biosfera de río Plátano. Hoy el pueblo misquito está peleando para recuperar en la totalidad de esa área, para poder conservar desde la cosmovisión propia. Si regresa otra vez, eso no es todo. También está construyendo un megaproyecto, un mega represa en el río Patuca. El río Patuca es uno de los afluentes grandes que alimenta la biosfera de río Plátano. Y la represa está por terminar. Nosotros luchamos por todos los medios, se nos pasó por encima y se está construyendo la represa. Y ahora lo único que nos queda es la demanda. Le mencioné de que estamos en proceso de demandar al estado de Honduras por varios delitos. Esa es una fotografía de que se tomó una madera que le decomisó al mismo encargado del proyecto de conservación de la biosfera. Él con un grupito de personas sacaba esa madera y lo decomisaron, ¿verdad? De manera ilegal, claro. Lo decomisaron y eso es histórico. Y no solo eso, sino que el mismo pueblo se ha levantado para sacar a los representantes del Instituto de Corrupción Forestal, perdón, conservación forestal, de las zonas donde ha habido mayor explotación del bosque. En Wampusirpi, una de las sedes donde había representación de este instituto, la misma comunidad lo sacó de allá de la oficina, lo expulsaron y le metieron fuego a la casa, a la oficina. Había otra oficina en Palacios, también lo sacaron, ahora ya no hay nadie por esta misma acción que se llevaba a cabo. La represa se está construyendo, ese es un mapa que se tomó una fotografía aérea, en la parte de abajo donde dice cantera que está demostrando una flecha, ahí es donde se está construyendo el río Patuca, está en el departamento de Olancho, pero es el río que alimenta toda la mosquitia, incluyendo la biosfera de Río Plátano. O sea, el límite de la biosfera de Río Plátano está construyendo el gobierno para dar el tiro de gracia, para la desaparición total de la biosfera. Ahí hay afluentes de río Guayapa y Guayambre que son los que alimentan esta biosfera. Las tierras que están dentro de la biosfera, hemos estado trabajando para poder recuperarlos, pero ha sido difícil. De acuerdo a la ley forestal de Honduras, al ser declarada área protegida, el Instituto Nacional Agrario tiene que titular esa tierra a favor del Instituto de Conservación Forestal. O sea, el mismo estado titulándole la tierra a una instancia del estado de Honduras. Para nosotros esta es una manera directa de expropiación de tierra, ¿verdad? Cuando estaba sin título, pues podríamos decir que era nuestra. Pero una vez que se titula recuperar del mismo estado de Honduras ese título, eso es una pelea interminable. Hace más de 10 años tenemos una pelea contra el gobierno de Honduras para recuperar ese espacio que todavía no lo hemos logrado. Pero ahorita el Congreso, el año pasado, antes de que finalice el Congreso, utilizando un poco de persuasión política, el Congreso aprobó un decreto especial de desmembramiento de ese título para que el Instituto de Conservación transfiera los títulos hacia las comunidades indígenas que habitan ahí en la biosfera de río Plátano. Pero eso es toda la acción que logramos hacer el año pasado. Este año, como hubo cambio de gobierno, todavía no hemos logrado arrancar el proceso, pero esperamos que este año lo podamos lograr el título. Desde hace aproximadamente 18 años, la administración de la biosfera de río Plátano ha estado a manos de KFW, mencionó otro nombre anteriormente, pero son los mismos alemanes que están ahí. Primero inició con el nombre de Proyecto Biosfera Río Plátano, después cambió, después de dos periodos de administración, cambió el nombre a PROTEP, Proyecto para la Conservación y Protección de la Biosfera de Río Plátano y algo más ahí. Y durante todo este periodo, no ha hecho nada. Tiene su oficina con aire acondicionado en Tegucigalpa, pero dentro de la biosfera no hay nadie. No se da cuenta de lo que está pasando. Este año, pues, hemos estado, bueno, del año pasado hemos estado peleando contra esta organización. Su idea es continuar ahí solicitando más fondos para continuar en el proceso de conservación, entre comillas, ¿verdad? Y nosotros le dijimos que eso no va a continuar. Lo que vamos a hacer es una vez tituladas las tierras, pues, va a estar a manos de nosotros y nosotros vamos a manejar, administrarlo de manera como nosotros consideremos conveniente. Bueno, ahí le menciono con sus aliados hondureños han, como se ha llamado, han destruido, han contribuido al saqueo de las riquezas forestales y arqueológicas. La Biosfera de Río Plátano, en la Biosfera de Río Plátano se encuentra la Ciudad Blanca, hace poco redescubierto por los gringos, en donde se hizo una gran algarabía de que se había descubierto una de las ciudades pérdidas más grandes en Centroamérica y todas esas cosas. Nosotros ya lo sabíamos la existencia de eso, pero simplemente no queríamos compartir para evitar el saqueo, pero hoy, pues, el saqueo se está llevando a cabo, ¿verdad? Dentro de eso, pues, los mismos conservadores, disques conservadores de la Biosfera de Río Plátano son culpables de toda esa picardía. Bueno, ahí menciono de los técnicos que ya le mencioné, que ubicados en la Biosfera de Río Plátano. También menciono allá la zona, toda la zona de amortiguamiento, la zona cultural. Se supone que tenía que haber titulado parte de la agenda del proyecto este de Biosfera de Río Plátano era titularle las tierras a los indígenas. 18 años después no se ha titulado ni una pulgada y entonces no creemos, no queremos que continúen y tampoco creemos que lo van a lograr, aunque le dé otros 18 años más. Claro que nuestra lucha ahora es a través de otra instancia. Este Instituto de Conservación pasó a formar parte de la CERMA, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y estamos tratando de negociar, negociando a través de esta instancia poder lograr el título. En la administración propia, pues, sí queremos los fondos de KFW, pero ya no lo queremos a través de estos pícaros que han estado ahí por 18 años. Algunas de las observaciones que queremos es que el pueblo está indignado, ¿verdad? No lo quiere ver a estos proyectos ni a los directores ni a los técnicos en la Mosquitia. Igual nosotros hemos roto relaciones con ellos desde el año pasado. Estamos tratando de incidir ante KFW, ante la misma cooperación alemana, de que no queremos que sigan financiando a instancias o organizaciones de esta naturaleza, porque lo único que hacen es sentar en una oficina, ganar sueldos jugosos en euros, ¿verdad? A nombre de la conservación de áreas protegidas en la Mosquitia y no se ha hecho nada. ¿Verdad? Y más abajo decimos de que sí nosotros queremos recuperar las tierras para la conservación desde nuestra propia cosmovisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias también a Magalí. Yo creo que hemos tenido dos presentaciones que son verdaderamente ilustrativas sobre lo que pasa con los pueblos indígenas y los estados. Por un lado, de qué manera, como nos decía Magalí, programas como los pagos por servicios ambientales realmente son inconsistentes y benefician muy poco a los pueblos indígenas, cuando existen estructuras gubernamentales e institucionales que no reconocen los derechos de organización y entonces definitivamente los beneficios no llegan hasta ahí, sino que se quedan en otras partes. Y por otro lado también lo que nos manifiesta Orlando de la manera en que la falta de consistencia del Estado y de reconocimiento de los derechos pues ha sido el factor principal para la depredación y el caos que vive la reserva de la biosfera del río Plátano en Honduras. Pero hay algo simpático que llama la atención y de cómo, por ejemplo, en el lado de Costa Rica, una misma institución del Estado acciona constitucionalmente contra la ley de comunidades indígenas, contra la ley indígena, es una cuestión interesante que es muy similar al otro hecho de Honduras, cómo, por ejemplo, los mismos responsables del cuidado de la reserva forestal son los mismos que encabezan la depredación. Entonces, me imagino que hay preguntas interesantes, vamos a abrir el debate para algunas preguntas que ustedes quieran plantear, por favor, de verdad, y si pueden decir a quién está dirigida o si son preguntas generadoras para que todos podamos intervenir. Entonces, Florina, por favor, va a ayudarnos acá. Yo quisiera que me aclara Magali, igual yo creo que también puede ser el otro amigo, es que en relación al reconocimiento, supuestamente yo estoy entendiendo que según la Constitución de Costa Rica reconoce la existencia de los pueblos indígenas, pero sin embargo, que los pueblos, de cada pueblo necesita un ente jurídico, o sea que con lo que ha habido que tenía uno y después se formó otro, o significa que cualquiera puede solicitar a su personalidad jurídica y representar a un pueblo. Entonces, ahí yo siento que el mismo Estado no lo está reconociendo, quizás comparando con el de Panamá. El de Panamá, la Constitución lo dice y los congresos, no necesariamente tiene que sacar personalidad jurídica para ser reconocido, sino que ya es un pueblo. Si la Constitución lo dice que existe, ¿por qué tiene que ser la parte legal? Entonces, yo quiero estar bien claro si es así como funciona. Entonces, no hemos avanzado en nada, hemos retrocedido, porque cualquiera puede pedir la persona jurídica y representa a un pueblo, independientemente que tenga apoyo o no. Es como sacar, solicitar una ONG, una persona jurídica. Entonces, yo creo que en ese caso todavía hay mucho que hacer. Gracias, hermano. Bueno, sin duda ha sido una parte de exposiciones bastante interesantes y que nos dan elementos e insumos para conocer experiencias en Mesoamérica y poder también tener argumentos para hacer la defensa y la negociación en nuestros territorios, en nuestros países. En México, este Magali, hace muchos años que se ha implementado el programa de pago por servicios ambientales. Esto es algo que aparentemente beneficia a las comunidades, porque los campesinos y los indígenas dicen, pues yo de todos modos conservo y además de que conservo me va a pagar el Estado un recurso económico por hacerlo, pues encantado. Sin embargo, hay una serie de sistemas legales que no conocemos y que ya cuando se implementan, primero se firman los contratos y cuando se implementan, vemos que hay actividades que no se tenían analizadas o integradas y que no tienen nada que ver con el manejo comunitario, como son la parte de los incendios que vienen de otras parcelas o de otros territorios o tal ilegal, el tráfico de enervantes. Hay muchas cosas o actividades que están fuera del manejo comunitario, pero que después de que se hacen los contratos, pues los únicos que estamos perdiendo son los campesinos y los indígenas. No sé si sea el caso también en Costa Rica. Ahora, también con esto del programa de Red Plus, en México están utilizando este programa de pago por servicios ambientales y la gente cree que estas acciones tempranas de red que se están implementando en México son los mismos pagos por servicios ambientales. Entonces no hay una comunicación, no hay una difusión, no hay una información adecuada y podríamos pensar que es amañada, que están engañando, porque ya los campesinos tienen una cierta experiencia en manejo de servicios ambientales, algunos ya han logrado controlar y dominar ese tipo de convenios y se piensan que el Red Plus es una continuidad del pago por servicios ambientales y es algo totalmente diferente. No sé si también esté sucediendo esto en Costa Rica. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones. En la oficina en Washington tenemos como director a Armstrong Wiggins, que es un misquito de Nicaragua, con una experiencia distinta en la protección de tierras con respecto a lo que ha comentado el hermano misquito de Honduras. Pero seguramente si Armstrong estuviera aquí estaría muy solidarizado con lo que dijo el hermano de Honduras en términos de estrategias frente a estas iniciativas conservacionistas que en el momento eran llamadas cambio de recursos por naturaleza, que siguen siendo llamadas a parques o áreas protegidas en tierras indígenas, ya estamos conociendo algunas preocupaciones sobre las cuestiones de red y cambio climático en tierras indígenas, en el sentido de que es prioritario para las comunidades que como estrategia se logre un respeto y una protección fuerte de sus derechos de propiedad colectiva sobre sus tierras en términos de demarcación y titulación para que ellas puedan desde entonces poder proponer desde su como visión y también formas de manejar esas áreas protegidas y esos recursos naturales. Y nunca yo he escuchado, salvo en el panel anterior, que se propone algo un poco más procedimental, como discutir, consulta, discutir, consentimiento, libre, previa y informado. Y no estamos olvidando de las bases fundamentales por las cuales hoy los pueblos indígenas tienen un reconocimiento de derechos a nivel internacional, que es esa de ser entidades soberanas distintivas dentro de los países y sobre la base de eso tener un reconocimiento de derechos colectivos para autogobernarse y para tener una propiedad colectiva sobre sus tierras, que es yo diría los dos elementos más fuertes del reconocimiento de nuestro derecho a nivel internacional y yo vi en la discusión anterior, no en este panel, que se proponía como propuesta mesoamericana discutir cuestiones para mí un poco procedimentales y secundarias, como consultas o consentimiento libre y preinformado, que no son sino procesos para poder dar a terceros la posibilidad de entrar a nuestros territorios. Es una reflexión que hago de cara a lo que acabo de escuchar y también reflejo un poco mi experiencia porque nunca he tenido un líder de una comunidad de base diciéndome que quieren como estrategia para proteger sus territorios que defienda o levante las banderas de procedimientos como consulta o consentimiento libre y preinformado, sino que las demandas son similares a las que escuchamos de parte del hermano Miquito de Honduras. Protección completa del derecho al autogobierno de sus tierras y de su propiedad colectiva como entidad soberana de tales tierras para poder autogobernarse y determinarse. Bien, vamos a dar la palabra para que puedan responder tanto Magalí como Orlando muy brevemente, por favor. Bueno, para la pregunta que nos hace, la situación es esa, según el artículo 4 de la ley indígena, los territorios indígenas en Costa Rica se deben de regir por estructuras comunitarias tradicionales o por la que las leyes de la república rijan. Entonces, primero se crea la ley que dice esto y después se crea el decreto que según su artículo 3 describe que son las ADIS quienes van a ejercer la titularidad para lo administrativo. Este mismo argumento fue el que tuvo el representante del Estado cuando el grupo de los dirigentes del sur fue ante la Comisión Internacional de Derechos, diciendo eso es lo que dicen las diferentes leyes nacionales y no contradice que o que se vaya, no desconoce que vayan a existir organizaciones tradicionales, pero no les da ningún sustento legal. Entonces, estas cosas están pasando a nivel territorial, existe la Asociación de Desarrollo, se reivindica que las organizaciones culturales pueden decidir quién es indígena, quién no, con esos recursos de amparo como el de terra, pero entonces ese mismo discurso lo acogen otras organizaciones con intereses ilegítimos, que son más económicos, y dicen nosotros tenemos los mismos derechos según esos mismos artículos. Entonces, las mismas leyes se contradicen. Y en el caso que nos menciona el hermano de México, sí, yo escuché hace rato lo que nos mencionaba acerca de las áreas protegidas comunitarias, también estuve leyendo algunos de estos ejemplos con algunos documentos que se han hecho desde la misma universidad donde yo estudio con gente de México. Y es posible que algunos pagos por servicios ambientales en Costa Rica, en territorios indígenas, han sido tratados más comunitariamente, pero la misma ley no permite que esto se… solamente da una dirección, que llegue el dinero, ustedes verán… Entonces, cuando un territorio como Cabagra agarra el 100% y dice nosotros somos la administración, entonces nosotros vamos a decidir qué se hace con el dinero, entonces ellos administran el 100% del dinero y empiezan a arreglar calles, a arreglar puentes, a hacer cuestiones comunitarias con muy buena fe. Pero esto lo que hace es que las mismas organizaciones locales como las municipalidades dejen de hacer su trabajo, porque eso no debería representar eso. Existen otras iniciativas como en Talamanca, donde las utilizan para becas, otras cosas, pero donde también está generando bastante división, ya que se está relacionando directamente con Red Plus. He escuchado discursos de organizaciones también estatales donde dicen ¿para qué meternos con tanto de Red Plus? Si esto nada más es un seguimiento de lo que en Costa Rica llevamos muchos años realizando, que son los mismos incentivos y que son aumentar las mismas áreas de protección. Entonces, ¿para qué nos metemos en Red Plus? Y eso es lo mismo que ya Costa Rica hace mucho tiempo lidera. Y eso sí, definitivamente es un peligro. Gracias. Creo que no había pregunta directa hacia mí, solo habló un poco ahí sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas por el Estado. Yo, en Honduras sí, el gobierno lo reconoce. Hay un artículo en la Constitución, el 346, que dice que el Estado velará para la protección de los pueblos indígenas. Ese es el único artículo que menciona la Constitución de la República. Lo reconoce, pero es para vender la imagen del Estado hacia lo internacional. Pero cuando el pueblo indígena reclama o demanda hacia el gobierno, al Estado de Honduras, le sale con que el convenio 169 no está reglamentada, por lo tanto no puede ser aplicada. Entonces, situaciones como eso lo vemos, ¿verdad? Diario. Por eso la necesidad de que el pueblo mezquito acudiera a crear un protocolo biocultural para la aplicación del proceso de consulta. Porque las riquezas del país están ubicadas dentro del territorio del pueblo mezquito. Llámese exploración petrolera, llámese recursos marinos costeros, háblese de recursos forestales. Entonces, para poder contrarrestar un poco todas las concesiones que el mismo Estado ha estado haciendo hacia compañías transnacionales o explotadores nacionales, Entonces, este protocolo lo hemos hecho como… Nos ha servido como una barrera, ¿verdad? Entonces, la gente ahora, pues, tenemos un poco más de control, ¿verdad? Sobre las organizaciones, dentro del pueblo mezquito no hay, solo Masta, ¿verdad? Hay otros, pero que forman parte de Masta como estructura. Existen las organizaciones de mujeres, organización de jóvenes, de pescadores, de buzos, pero todos ellos conforman, forman dentro de la estructura de Masta como organizaciones gremiales. Entonces, no tenemos ese problema, es la representación única y tratamos de no infiltrar otros o terceros hacia nuestra organización para evitar conflictos. Y me saluda al amigo Armstrong, por favor, cuando llegue ya. Muchas gracias, Orlando. Bien, yo creo que con estas dos intervenciones nosotros hemos tenido, pues, un poco el panorama de lo que podría estar aconteciendo en el resto de la región, en donde si bien es cierto los Estados han realizado algo que en algún momento se llamarían las reformas blandas, ¿no? De permitir cierto grado de participación o dar cierto tipo de concesiones, digámoslo así, a los pueblos indígenas. En realidad ese tipo de reformas blandas no transforman para nada las estructuras sociales, económicas y políticas que existen en los países. Realmente el derecho a la autodeterminación y a las autonomías en muchos lugares, pues, está un poco lejos de ser alcanzada. Y finalmente, pues, muchas de estas reformas que hay en cuanto a, por ejemplo, reconocimiento de algunos derechos de titulación, por ejemplo, de pago por servicios ambientales, pues, son incompletos, porque realmente no hay una transformación en las estructuras de poder. Por ejemplo, en el caso de la región Miquita, por ejemplo, de Honduras, en donde realmente, pues, el mismo se ve, por ejemplo, el contubernio que hay dentro de las mismas entidades de conservación para que se dé esa depredación. Pero por el otro lado, yo creo que hay un elemento clave que Orlando mencionó, y es el hecho de que, de alguna manera, los estados, yo creo que eso acontece también en muchos países, concesiona o otorga, digamos, la coadministración de las áreas protegidas a entidades que son ajenas realmente a las comunidades y a los pueblos indígenas. Es un poco como la repetición del sistema de encomiendas que existió en la época colonial en toda la región, es decir, darle a un tercero el control y la administración de las áreas protegidas. Y lo que se ha demostrado, igual que en Guatemala y en otros lados, es que realmente estos terceros no se comprometen con el verdadero manejo que exigen las áreas protegidas, sino que, de alguna manera, pues, excluyen a las comunidades y entran en contubernio con los que depredan, con los que tienen actividades extractivas, y entonces realmente no hay un beneficio pleno para las comunidades. Yo creo que esto, pues, yo pienso que debería ser una exigencia que debería de plantearse de cara al Congreso que se está llevando a cabo, en que realmente la administración, el control, el manejo de las áreas protegidas que están situadas en territorios indígenas, por lo menos mientras no haya un cambio total, digamos, que reconozca el pleno derecho a las comunidades indígenas, pues, que por lo menos pueda ser compartido con los pueblos indígenas para que, pues, se pueda tener una mejor gestión. Y por el otro lado, pues, también la exigencia de que los estados puedan tener reglas claras, no contradictorias entre sí, para que realmente, pues, los esfuerzos que hay de gestión de la naturaleza, pues, puedan beneficiar plenamente a los pueblos indígenas. Entonces, con eso cerramos este foro, este panel, perdón, y yo agradezco tanto a Orlando como a Magalí las intervenciones tan precisas y tan claras que nos han compartido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a esta mesa que acaba de terminar sus presentaciones, al moderador. Ahora llamamos a continuación al grupo que va a ser moderado por Adalberto Padilla, por favor. Aquí hay un anuncio de que el señor Jaime Valverde dejó su tarjeta de crédito. Que por favor vaya a retirarlo. No sé quién es. Sí, por favor, el grupo Adalberto Padilla, por favor. Por favor, por favor, que el tiempo está contra nosotros. Breve, conciso, su grupo. Aquí está. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Estamos en una hora bastante difícil, complicada, ya en la fase final de esta jornada. Sin embargo, quiero animarles a que hagamos un esfuerzo último para poder escuchar estas experiencias que se van a compartir en el siguiente panel. Quiero invitar de manera muy especial al hermano Adelso, de la Defensoría Cachí de Guatemala, para que se sume aquí a la mesa, al hermano Rogelio Montezuma, de la Coordinadora Indígena Nove Guglé de Panamá, y al hermano Gregory Choc de Belice, del Distrito de Toledo. Bueno, mientras se organizan ahí para poder instalar las presentaciones, yo quisiera tal vez invitarlos un poco para que podamos distensionarnos y relajarnos un poco. Si se pueden parar un momentito, ¿verdad? Que no me vayan a dormir con esta presentación brillante que vamos a escuchar de los tres hermanos. Hagan cualquier flexión que les permita mantener enérgico su sistema corporal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los compañeros van a presentar experiencias que están ligadas a un tema muy vigente en la región y que, por cierto, en los últimos años observa un nivel de crecimiento importante por políticas públicas que impulsan realmente la expansión de la industria extractiva, energética, y algunos megaproyectos de infraestructura que está afectando a áreas protegidas y territorios indígenas. Y, por cierto, también algunas áreas protegidas que están sobrepuestas en territorios indígenas. El hermano Adelso va a presentar su experiencia de la zona de Izabal, de Guatemala, donde es uno de los sitios donde hay una importante cantidad de áreas protegidas y con una compleja dinámica de conflictividad y disputa del territorio. Adelso, tenés un máximo de 15 minutos para poder compartir tu experiencia. Te pido anticipadamente que me vives con el tiempo. Bien, un saludo especial del pueblo de Izabal, especialmente de Lestor. La realidad del pueblo indígena, el pueblo indígena en Izabal, pues no es nada fuera de lo normal de los compañeros que exponían anteriormente, ¿verdad? Voy a contar un poquito la experiencia de repente no llevando el ritmo de las diapositivas, porque la diapositiva fue hecha para otro momento y creo que también el contexto acá es un contexto que quiero aprovechar. Primeramente, aprovechar también de que hay miembros de la cooperación internacional, ¿verdad?, que puedan escuchar y saber cómo poder financiar a gente que también está afectando muy directamente a los pueblos indígenas en Guatemala. El departamento de Izabal tiene cerca de 11 áreas, más o menos 11 áreas protegidas, ¿verdad?, administrados por dos entidades, que es Fundaeco, que también pues no es la joya en el área, y también Defensores de la Naturaleza, que administra una de las áreas más grandes en Guatemala, que tampoco son la joya y que también, bueno, la cooperación internacional debe darse cuenta para que si se les va a financiar, pues que haya condiciones para que respondan a los derechos de las comunidades indígenas en las áreas protegidas. Principalmente, cuando el pueblo indígena quiere accionar porque se le están violando los derechos al territorio, a la tierra y a sus recursos naturales, pues primero de un análisis comunitario dijimos, bueno, votemos la ley que declara área protegida a la Reserva de Biosfera Sierra de las Mías y teníamos todo el apoyo jurídico y todo el apoyo económico para hacer esa acción que es permitido en Guatemala. Pero después uno de los guías principales, que sería como la cabeza de la autoridad tradicional en el área, nos dijo, pero ¿cuántos somos en el área protegida?, vale la pena hacerlo y empezamos a hacer otro análisis y resultó que las comunidades indígenas o la tierra de comunidades indígenas afectadas por esta Reserva de Biosfera era sólo el 5% del 100% que representaba el área. Entonces volvimos a hacer otro análisis dentro de las comunidades y dijimos, no, no le vamos a hacer el trabajo a los ganaderos, a los palmeros, a los cañeros, a las empresas de agua, a las empresas forestales ni a los narcos, porque votando la ley que declara la Reserva de Biosfera, iban todos los buitres sobre los recursos naturales. Fue un análisis comunitario, fue toda una vivencia comunitaria y dijeron, no, busquemos otra ruta. Y la otra ruta, la siguiente ruta fue, pues entrar en una interacción con todas las autoridades locales y utilizar todos los niveles que la ley nos permite en Guatemala, principalmente con la autoridad local. Y nos dijeron, bueno, ustedes son nuestros ojos y ustedes son nuestros oídos, nos dijeron como defensoría y les damos el permiso de que empecemos a pensar una propuesta en donde el Estado ni nos viole nuestros derechos, pero también que juntos conservemos y busquemos ese punto de equilibrio entre nuestra cosmovisión como pueblos indígenas y los intereses del Estado. Y fue así como iniciamos toda esta lucha, una lucha muy interesante y muy diferente y empezamos a ser propositivos, que es el reto también de este Congreso de Pueblos Indígenas, que seamos, no estemos quejándonos ni llorándonos, seamos propositivos. Y entonces el trabajo, la experiencia que tenemos en Guatemala y principalmente en Izabal, viene a resumir todo lo que hemos hablado ayer y hoy. Entonces, en la reserva de biosferas nos dimos cuenta que había 76 conflictos identificados, es una zona conflictiva, pero también nos dimos cuenta que en la reserva de biosfera pues habían propiedades del Estado a través del CONAP, baldíos o tierras desocupadas a nombre de la nación, fincas nacionales, fincas privadas, fincas privadas pero sin propietarios, propietarios ausentes, ocupaciones como se le llama ya, se le llamaba a comunidades indígenas que se ubicaron dentro de la zona después de la declaratoria de área protegida y las comunidades indígenas. Cuando ya hacemos todo ese análisis y decimos, bueno, nos dicen las comunidades, vamos a proponer, no vamos a pelear, vamos a proponer. Entonces, empezamos a buscar la alternativa entre las leyes en Guatemala y empezamos a ubicar que la Constitución Política de la República en el artículo 66 y 67 reconoce a las comunidades, pero también encontramos que el Código Municipal, que sería la autoridad local, el Código Municipal, nos daba la apertura de que la autoridad municipal tiene que reconocer a las comunidades indígenas dentro de la localidad. Y entonces, empezamos primero porque el Estado reconozca a estas comunidades, primero, para poder hacer toda una incidencia dentro de la estructura del Estado y se apertura el libro de comunidades indígenas en la municipalidad del Estorizabal y todas estas comunidades afectadas por la Reserva de Biósfera se inscriben y se registran en el libro de comunidades indígenas y nacen a la vida jurídica como comunidad indígena. Y es así como iniciamos el proceso. Nos dimos cuenta también que las comunidades indígenas estaban ubicadas dentro de una finca nacional, o sea que hay un registro de las tierras comunitarias posesionadas por las comunidades y es una finca nacional. De igual manera, pues dentro de todo este proceso de negociación, pues una defensoría de la naturaleza siempre se opuso a todo este proceso de dar las tierras a las comunidades, principalmente de registrar las tierras a nombre de las comunidades. Entonces, luego, pues también nos dimos cuenta de que cambiar la ley de áreas protegidas, pues es bien difícil, como lo sabe aquí el diputado Yocom, es bien difícil conseguir todos los votos para hacer una reforma. Entonces, eso era muy difícil para las comunidades indígenas. De igual manera, pero también dijimos, bueno, tenemos el convenio 169, la Declaración de Derecho a Pueblos Indígenas y todo ese engranaje internacional que nos podía, que nos está ayudando y nos puede llevar. Después de que las comunidades se inscribieron, la institucionalidad del Estado a través de las personas, vimos y medimos la voluntad política que había en los diferentes niveles de toma de decisiones y es cuando se conforma una mesa, una coordinadora multisectorial para la atención de estas comunidades en la localidad y empezamos a hacer todo un análisis. El papel que juega el registro de información catastral, el papel que juega la Secretaría de Asuntos Agrarios, el papel que juega el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el papel que juega el Fondo de Tierras y el papel que juega Defensores de la Naturaleza como la entidad administradora. Consensuamos. ¿Cómo buscarle solución para titular las tierras de las comunidades? Ese era el objetivo. ¿Cómo titular las tierras? No pensar si se puede o no se puede. No, el objetivo era cómo titular las tierras de las comunidades. Pero nos dimos cuenta que en la localidad podíamos hablar mucho, pero no teníamos toma de decisiones. tuvimos que elevar ese nivel de discusión hacia una mesa de alto nivel. En esa mesa de alto nivel ya se sentaron las cabezas de las instituciones. El gerente del Fondo de Tierras, el secretario de Asuntos Agrarios, el secretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Registradora General de la Propiedad, que es la institución que registra todas las propiedades en Guatemala, y se le propuso que había que la necesidad de titular estas tierras a nombre de las comunidades. Pero bueno, el reto, dijeron, bueno, pero ¿cómo las vamos a titular? ¿Como asociaciones? Pues eso contravenía la autoridad tradicional de las comunidades. ¿Como ECAS, que es una figura? No, eso venía a traicionar y a borrar toda la autoridad tradicional de las comunidades. Entonces, ¿cómo vamos a, bajo qué figura vamos a titular estas tierras? Las comunidades fueron sencillas. Nosotros hemos utilizado la tierra tradicionalmente. Hemos vivido en estas tierras, morimos en estas tierras, nos multiplicamos en estas tierras. Pero somos comunidades indígenas. Y fue así como nace la propuesta de registrar las tierras a nombre de las comunidades, como tierras comunales, a nombre de las comunidades indígenas. Y así es como se registran las tierras, se empieza a forjar todo el engranaje administrativo dentro del Estado, tomando en cuenta el Convenio 169, la Declaración de Derecho de Pueblos Indígenas, e ir armando todo el engranaje administrativo para llegar a registrar estas tierras. Y es así como conjuntamente con las instituciones agrarias en Guatemala, se hace toda una resolución que contemple estos derechos. Y se incide en el Registro General de la Propiedad, la misma institucionalidad agraria incide en el Registro General de la Propiedad, que era ahí donde estaba como un cuello de botella. Pero se logró, y dice la registradora, bueno, registremos estas comunidades. Y la registradora dice, si está reconocido desde la municipalidad esta comunidad indígena, por lo tanto no tengo ningún pero de por qué no inscribirla. Y es así como se inscriben las tierras a nombre de las comunidades indígenas en la Reserva de Biosfera, o sea, en la Sierra de las Minas. Esto fue en febrero, o sea, esto es reciente. En febrero se hizo todo este proceso, pero la discusión de la mesa de alto nivel llevó un año. Y la lucha de las comunidades, 40 años. ¿Verdad? En la Reserva de Biosfera actualmente tiene 22 años de existencia, si no estoy mal, me corrige ahí señor secretario, pero 22 años que estuvieron las comunidades luchando y proponiendo. ¿Verdad? Entonces, con esto termino. El PowerPoint tiene otros elementos, pero no quise utilizarlo, sino contextualizarlo a modo de que este ejemplo, de que sí es posible titular las tierras comunitarias, pues está siendo en el store. De repente aquí me va a contradecir el señor diputado, porque tendría que legislarse primero una ley de tierras comunales, pero también empezamos de abajo. Recuérdense que las comunidades también proponen desde abajo hacia arriba. Y creo que esta es una buena experiencia y que este mensaje también lo lleve el señor diputado, porque también vamos a necesitar de una ley de tierras comunales. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adelso, y de manera muy especial por compartirnos esta experiencia y también por respetar los tiempos respectivos. Después de que nos ha compartido Adelso su experiencia con una propuesta diseñada, organizada y pensada desde las organizaciones de base para poder enfrentar los desafíos que plantea tanto la gestión de su territorio como las amenazas asociadas que están expuestas en esta región. Quiero invitar al hermano Rogelio Montezuma, la coordinadora, para que nos comparta su experiencia. Otro territorio en Panamá, también fuertemente presionado en los últimos años por la expansión de la industria extractiva. Sí, buenas tardes a los facilitadores, organizadores de este evento. Es un honor en el día de hoy poder compartir nuestra experiencia como uno de los grupos étnicos, en el caso específico, un ojo de bugle. Como primer antecedente, de manera muy rápida, en vista del tiempo que tenemos, podemos decir lo siguiente, la comarca en Obugles se crea mediante la ley 10 del 7 de marzo de 1997, después de décadas de luchas, para la exigencia a diferentes gobiernos, se realizan movilizaciones masivas a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y las solidaridades de los organismos en el país, y asume también en la Asamblea Nacional, y se logra este derecho y el reconocimiento como lo establece la legislación nacional de la República de Panamá. Nuestra comarca está dividida en tres grandes regiones, como lo ven en la diapositiva, está reconocido como el nombre de Región Edric, Región Codring, Región Yo escribo todos, con nombre netamente nativo del pueblo. A su vez también la comarca de Obugles tiene la población de 156.747 habitantes, según el último censo de población de 2010, tiene 6.968 kilómetros cuadrados, que representa el 8.8% de la superficie del territorio, tiene 7 distritos comarcales, 58 es corregimiento, dentro de la ley 10 se reconoce a la autoridad oficial y tradicional, aquí la autoridad oficial, podemos mencionar el gobernador comarcal, tenemos 3 diputados en las repúblicas, 7 alcalde municipales, 58 representantes de corregimiento. También como autoridades tradicionales en estos casos, tenemos al Congreso General, tenemos 3 congresos regionales, 7 congresos locales, de la misma forma tenemos autoridades tradicionales, que se conocen como cacique general, que para muchos de los que están acá, a lo mejor lo han escuchado mencionar, en este momento las primeras damas, que tenemos, que nos representa como cacique general, una señora que se llama Silvia Carrera, y también hay 3 caciques regionales, y 7 caciques locales. En el 2011, llevamos a cabo, se realizó una manifestación masiva a nivel nacional, en donde tuvimos víctimas, en este caso muertos, heridos, detenciones, y el gobierno, para este momento entonces, acepta, establece el acuerdo del 27 de febrero del 2011, el primer acuerdo, en donde después de, mediante la Asamblea Nacional, haber reformado el código minero, el gobierno, con la movilización del pueblo, de la comarca, acepta derrogar la ley 8. Y en ese acuerdo también entonces, nosotros, la población Ove, exige una ley especial, que prohíbe explícitamente, la minería en la comarca, en Oble. Para nosotros, el pueblo Ove, hemos considerado como una de las, segunda conquista más importante, del pueblo Ove. El gobierno reformó, ya casi a eso me referí, para, para muchos, tanto el gobierno, y las empresas transnacionales, tenemos unas minas, de cobre, que se conoce como Cerro Colorado, una de las, segundo más grandes del mundo, que no ha sido explotado, y justamente, esta mina se encuentra, en el corredor biológico, mesoamericano. Una segunda movilización, que se da, en el 2012, en vista de la, del retraso, en vista de la dilatación, del mismo gobierno, y de la asamblea nacional, nuevamente, nos vemos en la necesidad, de realizar, una nueva manifestación, protesta, donde, cierre de Panamericana, por más de ocho días, en los dieciocho puntos, de base que tuvimos, a nivel nacional, para exigir, la discusión, y la aprobación, de la ley especial, que pruebe, la explotación de minería, y que proteja, los recursos ambientales, en la comarca, en Ogulé. Resultado de eso, tuvimos, dos víctimas, Jerónimo Rodríguez Tugri, Mauricio Méndez, centenar de heridos, detención, en violación de derechos humanos, producto de la represión, de la policía, utilizando, verdigona, en gases laquimógena, en gas pimienta, contra lo manifestante. Se establece, un segundo acuerdo, después de, de esa acción, de parte del gobierno, que se conoce, como el acuerdo, de San Lorenzo, del 7 de febrero de 2012. Se instala, entonces, la mesa de diálogo, para la discusión, de la ley especial, que pruebe la minería, en la comarca, en Ogulé, en la Asamblea Nacional. El 15 de marzo, se establece, otro acuerdo, en la ciudad de El Saber, en la 1, ciudad de Panamá, en donde, se establecieron, varios puntos, para dar seguimiento, como el caso, que sigue en conflicto, la hidroeléctrica, de Barro Blanco, que incide, en las 6.8 hectáreas, en la área, en la comarca, en Ogulé, en donde, para nosotros, a nuestro juicio, no se han cumplido, con los procedimientos, de la consulta, del consentimiento, libre e informado, apropiado, en la comunidad afectada, dado que, el gobierno, y la empresa, a quien se le dio, la concesión, utilizaron, otros, vía, en hacer, foros, supuestos foros, pero, afuera de la comunidad, afectada en este caso, en resumida, tenemos, dentro del último acuerdo, se establecieron, el tema, de la hidroeléctrica, de Tabasara 2, que también tiene, en cierta, proporción, incidencia, en la área anexa, tenemos, la hidroeléctrica, de la chandos, que queda, el área de, de Boca del Toro, que está ubicado, exclusivamente, en áreas indígenas, que hasta en este momento, no se ha delimitado, como áreas, de la comarca, sin embargo, son, estas áreas, son ocupadas, por, hermanos, no, tenemos, la hidroeléctrica, de la chandos, que, es una hidroeléctrica, ya están terminadas, sin embargo, los problemas, con la comunidad, directamente, afectada, han continuado, de una y otra forma, y también, como otro tema, que también, pudimos incluir, que era de preocupación, que eran territorios, sin obra, es la venta, ilegal, de tierra, que estaba, en el área, comarcal de Cusapín, y, como uno, de los aspectos, que logramos, establecer también, que se estableciera, una, un plan de desarrollo, de los pueblos originarios, de Panamá, que, que en la misma constitución, o la ley 10, también, en su articulado, le exige a los estados, sin embargo, pues en este caso, muy pocos, interés, ha tenido, el mismo estado, de, de, establecer una política, realmente, dirigido, para el desarrollo, para la verdad, integración, a los pueblos, originarios de Panamá, para ir finalizando, ahí tenemos, el logro obtenido, que para nosotros, ha sido de mayor impacto, la aprobación, de la ley 11, del 26 de marzo, 2012, que establece, el régimen especial, para la protección, de los recursos minerales, y de que ambiental, la comarca, en Oble, y, también, de las otras diligencias, que hemos hecho, las coordinadoras, en coordinación, con la comunidad, con las autoridades tradicional, la visita, del relator especial, de asunto indígena, en Ginganaya, el 20 de junio, 2012, a la comunidad, afectada, del proyecto hidrohíptico, Barro Blanco, en donde, la misma comunidad, afectada, pudieron expresar, su sentir, su despreocupación, con referencia, a cómo se ha venido, manejando, el proyecto de mención, por tanto, entonces, finalmente, en estos momentos, mañana, se le, se le estableció, como fecha límite, al gobierno, a la empresa, que retiraran, su equipo, del área, los compañeros, instalaran, su campamento, resistencia, y debe estar, en estos momentos, preparándose, mañana, para, qué acciones, van a definir, frente, a este conflicto, que, no ha tenido, su fin, no sabemos, que el futuro, que vaya a tomar, a partir de mañana, los hermanos, han dicho, que, ellos van a, dar su vida, por río Tabasará, hay una fotografía, que, le podemos mostrar ahí, donde estamos poniendo, el río Tabasará, para represa, de la hidrohíptica, Barro Blanco, es el río, que actualmente, está siendo, represada, a pesar de la oposición, y rechazo de la población, ahí vemos una señora, allá, al final, con un niño, allá a la orilla del río, y por último, aquí también, en última fotografía, podemos observar, la marcha, que se hizo, en Panamá, en el año 2013, no hace, el año pasado, en referente, al cumplimiento, del acuerdo firmado, con el gobierno nacional, entonces, muchas gracias, por su atención, y poder haber compartido, con ustedes, la lucha, que hemos emprendido, en Panamá. Muchísimas gracias, Rogelio, también, agradecerte, por ayudarnos, con el tiempo, y compartir, esta experiencia, de lucha, y defensa, del territorio, del pueblo, indígena, nove, en Panamá. Ahora, voy a invitar, al hermano, Gregory Choc, quien nos va a compartir, la experiencia, en el distrito de Toledo, de Lice, y las comunidades, maya, que Che y Garifuna, en alguna medida, que están siendo afectadas, y pedir, de manera especial, el apoyo de Alancay, quien va a hacer, la traducción simultánea, mejor dicho, en diferido, al español, Gregory va a hablar, en inglés. Thank you very much, Adalberto, with the audience permission, I prefer to go to the front. Muchas gracias, Adalberto, y prefiero, ponerme de pie aquí, al frente de la mesa. I know everybody, is extremely tired, I will try to be, as quick as possible. All of us know that by, in our respective countries, the governments create protected areas, but you also know that it's the very institution of government, that undermines the integrity of these protected areas. So the role of indigenous people then, that reside around protected areas, is to undertake a balancing act, in the complexity that emerge, when government begins to undermine, the integrity of protected areas. Y el rol de los pueblos indígenas, alrededor de estas áreas protegidas, es de tratar de lograr un balance, en el marco de toda esta complejidad de las acciones, de cómo pueden ayudar a proteger el ambiente. Y, bueno, para dar un poco del contexto de Belice, algunos de ustedes pueden estar al tanto, de que en los últimos 15 años, la comunidad maya, o el pueblo maya de Belice, ha estado en una batalla, una lucha de carácter legal, en contra del Estado, por las concesiones que ha hecho, de exploración petrolera, y también el establecimiento de áreas protegidas. Y el día de hoy me quiero enfocar en los contratos de petróleo, que el gobierno de Belice ha otorgado. Y también quiero dar un contexto histórico de los logros que hemos tenido en Belice. Y aquí en pantalla tenemos como la fecha de los hitos, o de los momentos más importantes de los logros que hemos tenido. Le estaduzco lo que está en pantalla. En el 2004, Satim, en representación de las comunidades indígenas, logró un acuerdo de co-manejo con el gobierno de Belice. En el 2006, fue un caso de litigio. Satim lo que hizo fue demandar, digamos, hicimos una decisión del gobierno de dar permisos de carácter como de exploración sísmica a la empresa Capital Energía de Estados Unidos. Y este permiso fue, digamos, lo lograron detener en la Corte Suprema de Belice. En el 2007, también un caso de litigio, el caso de los derechos territoriales del Congreso, Pueblo Maya, la Corte Suprema de Belice afirmó el derecho conceptudinario, el título conceptudinario para dos comunidades, la de Conejo y Santa Cruz. Entre el 2008 y el 2010, que también es un litigio, el caso de los derechos territoriales del Pueblo Maya, la Corte Suprema de Belice, también afirmó el derecho al título conceptudinario de todas las comunidades mayas. Y en el 2013, Belice, bueno, la Corte de Apelaciones mantuvo o sostuvo lo que fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando vemos todo esto, ustedes pueden pensar que todo está muy bien, pero no es así. Hablamos de la ley internacional, y tenemos que continuar a utilizar estos instrumentos para avanzar nuestros derechos y intereses en el contexto de estos riesgos del gobierno en nuestros territorios. y, bueno, hablamos del derecho internacional, y es muy importante que hagamos un trabajo constante por las amenazas que vienen de las acciones que los gobiernos están tomando todo el tiempo. En Belice, en la mayoría de las litigaciones que hemos tomado, hemos utilizado algunos de estos instrumentos internacionales, porque todos ellos tienen relevancia para la aplicación de los derechos de los indígenas. Y en el caso de Belice, hemos utilizado los siguientes instrumentos, constantemente los diferentes litigios que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. ¿Puedo leer? Uno es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el otro, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, específicamente hacen referencia al artículo 32, párrafo 2. So we use all of these in our advocacy within the Supreme Court. Y estos los usamos, estos instrumentos los usamos en el trabajo que hacemos en, bueno, en los litigios que se llevan en la Corte Suprema. We also used our constitution. And as a result of the landmark judgment, we now have additional laws passed by the Supreme Court of Belize. And if you looked at the letter D, un order by the Supreme Court to the government of Belize to cease and desist activities on indigenous territories. Y, bueno, uno de los instrumentos que también utilizan es la Constitución de Belize. Y el caso, la sentencia que hubo de la Corte Suprema en el 2007, también ha generado como legislación en Belize. Y uno de estos se refiere a la sentencia, la sentencia del párrafo de que habla de… I'll translate the entire paragraph. You can summarize it. Bueno, voy a hacerles un resumen del párrafo de que básicamente tienen que abstenerse de cualquier acto que pueda, digamos, de las agencias del gobierno o terceros, que pueda afectar la existencia, el valor, el uso y disfrute de la propiedad de los territorios indígenas, de los pueblos indígenas. Y, bueno, específicamente tratando el tema de los contratos o las concesiones petroleras, aquí en los mapas se ven como las áreas donde hay problemas, y principalmente es en la costa sur de Belize que está cerca de la frontera con Guatemala. I need to emphasize here that the National Park is also part of the Maya Community's customary title land. Y aquí debo enfatizar que el Parque Nacional Sarstún-Temash es también parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas. So, when the government granted U.S. capital its development concession, this is what the National Park and the communities look like. All of these red marks here are what we call seismic trails. These are five feet clearing under the forest. They've cleared about at least 200 miles inside the forest and inside the park and also on land where the community resides. Y este mapa que tenemos acá es una imagen del momento en el que se dio la concesión a U.S. Capital Energy, la empresa que está haciendo la exploración o la explotación. Y las líneas rojas son como trochas que crearon trochas de… What's the width of the… Five feet. Ok, como de cinco pies, que eso es alrededor de metro ochenta, una cosa así, metro cincuenta, metro sesenta. Y estas trochas hacen alrededor de doscientas millas, un poco más de trescientos kilómetros, que hicieron en la parte del parque y también en las comunidades que están alrededor. Y como les decía, hicieron más de doscientas millas de estos caminos sísmicos y esta zona tiene como doce ecosistemas diferentes. Y estas son imágenes de lo que se ven estos caminos, esas trochas que crearon las líneas. Y estas son, en total, son doscientas millas de ese tipo de caminos que cruzan tanto el parque como las comunidades alrededor. ¿Cómo afecta esto la diversidad biológica en el parque por el propósito por el cual fue creado el parque? Estos caminos se convirtieron como en caminos o en autopistas para el atal ilegal. Y hemos tratado de hacer un patrullaje en esa zona con los líderes de las comunidades, pero como se pueden imaginar, patrullar más de doscientas millas en humedales es una tarea muy difícil. La compañía también generó un incendio de doscientas cincuenta acres en un ecosistema único en esa zona. ¿Y lo que la comunidad, la respuesta a la comunidad ha sido organizarse, emitir una resolución donde reafirman la posición que tienen en contra de lo que está sucediendo? Y esta es una imagen de una de las resoluciones en una de las comunidades donde todos los miembros de la comunidad la afirmaron, apoyándola. En janeiro de 2013, que es el año pasado, el gobierno emitió una garantía ambiental para la energía de la capital de la U.S. Y si miras aquí, hay cinco cárceles que proponen para brindar, dos de ellos dentro del parque, uno fuera del territorio de las comunidades. Y en enero de 2013, el gobierno de Belice dio un visto bueno, dio el permiso, para que la empresa hiciera cinco pozos. Como pueden ver, algunos pozos están dentro, los puntos rojos están dentro del parque y otros están afuera de las comunidades. Y como resultado de este permiso que dio el gobierno, el 23 de julio, se presentó una demanda en contra del gobierno y todas las partes que estuvieron involucradas en otorgar estos permisos. Y como resultado de eso, entonces, el gobierno revocó el acuerdo de co-manejo que tenían en el área protegida. Y en ese sentido, bueno, la ley de la U.S. Y en ese sentido, bueno, los fundamentos de la demanda que pusieron, los dos principales, uno es que el plan, digamos, de cumplimiento ambiental que se le dio a U.S. Capital, la compañía, contaviene lo que establece el acta de parques nacionales, del sistema de parques nacionales. Y el segundo punto es que este plan de cumplimiento ambiental que fue dado violenta el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado, y tampoco reconoce que son los dueños de esas tierras y no han dado su consentimiento para esos permisos. Y entonces, como resultado también de que el gobierno revocó el plan de co-manejo que tenía con el pueblo, la comunidad declaró el parque como tierras tradicionales del pueblo maya, y han hecho un monitoreo y supervisión de la zona. Y lo que han visto es que también la empresa, a pesar de que este caso está activo en el sistema legal, sigue con sus trabajos en la zona. Y la respuesta del gobierno hacia las comunidades ha sido la utilización de militares y de gente armada para intimidar a las comunidades. Y el 12 de marzo, un día antes de que me viniera a Costa Rica, estuve en la corte con los abogados, y lo que presentamos fue que se detuvieran todas las obras que la empresa estaba haciendo en el territorio. ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces, ¿qué significa el trabajo que estamos haciendo? Lo que hemos aceptado el parque como un realidad, pero, más importante, queremos preservar nuestro derecho a los decisiones que estamos haciendo a la decisión de nuestro territorio. También queremos defendemos nuestro derecho a la tierra, safeguardemos nuestro derecho a la libertad de 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 la libertad. Y, ¿qué es el significado y la importancia de nuestras acciones? Por un lado, reconocemos el parque como una realidad, pero necesitamos preservar nuestro derecho como tomadores de decisiones sobre nuestro territorio, también defender el derecho sobre su territorio constitucionario, salvaguardar su derecho al consentimiento previo, libre e informado, reafirmar los derechos que la Corte Suprema en Belice afirmó, asegurar la justicia ambiental, lograr como una igualdad económica y el respeto al Estado de Derecho. So, the question that we have to ask is, will there be a Sarasun-Timash National Park in the future? Or will there be Maya customary land, which includes Sarasun-Timash National Park? The court has already decided that there is, in Southern Belize, exist Maya customary title land. So, whether Sarasun-Timash will exist, I believe only the government can make that determination, based on its action currently, it is quite possible that the National Park can be desreserved. Entonces, bueno, unas últimas preguntas que surgen con todo esto. La primera es que, si en el futuro seguirá existiendo el Parque Nacional Sarasun-Timash, y también si el derecho, digamos, sobre el territorio ancestral, va a incluir el territorio del Parque Nacional. En el segundo tema, ya la Corte decidió eso, y efectivamente reconoce que dentro del Parque Nacional es parte del territorio ancestral del pueblo maya. Y en relación a la existencia del Parque Nacional, es una decisión que el gobierno va a tomar, pero ellos consideran que probablemente le van a quitar el estatus, la protección legal que tiene ese Parque Nacional. Y entonces, esta situación de las áreas protegidas en el territorio ancestral del pueblo maya, sabemos que va a ser un asunto muy complejo a futuro. Gracias. Luego de haber escuchado las tres experiencias, cada una con sus particularidades, donde uno puede destacar diferencias sustantivas en cuanto a lo que han sido las estrategias que desde las organizaciones territoriales han impulsado, quisiera abrir un espacio a preguntas, comentarios, que tengan solicitando que puedan dar su nombre y también las preguntas respectivas. Si me pueden ayudar ahí para facilitar el micrófono o si hay alguien que quiera hacer un aporte o pregunta dirigida a alguno de los panelistas. Bueno, si no hay más comentarios allá, Isabel, por favor. Muchas gracias. Me parece interesante las exposiciones, tanto las anteriores como ahorita. Y yo creo que hay elementos interesantes que habría que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Incluso con lo que ya se había presentado anteriormente en cuanto a estatuto, estrategias, planes de este espacio y de las redes que existen. Tengo algunas preguntas, incluso relacionadas con reflexiones anteriores, porque el compañero de El Salvador anteriormente nos dejaba una reflexión en cuanto a la titulación de las tierras, ¿verdad? Y un poco con la experiencia guatemalteca, lo que compartía ahí el compañero de la Defensoría Quechí, que también hay una experiencia ahí en Chisac, ¿verdad? En Chisac, donde las regiones declaradas como patrimonio cultural, que son regiones, no fue por comunidad la lucha, sino que es toda la parte esta declarada y que las comunidades lucharon por muchos años para al final el Estado tuvo que reconocer esa parte. Sin embargo, tengo un poco de duda en cuanto a… Si no tomamos la reflexión de que las empresas y el Estado, que eso no son diferentes, al menos el caso guatemalteca y me imagino que en otros países de Latinoamérica, cuando no hay un interés ahí de extracción de recursos, me parece que la titulación puede ser fácil por el momento. Es un poco mi interpretación. Por ejemplo, hay un caso muy reciente y es en Livingston, ¿verdad? Allá en la parte de Sarstú, que está relacionada con lo que acaba de explicar el compañero Belice, hay un área declarada protegida y fue declarada en el 2005. Sin embargo, hace poco fueron desalojadas comunidades en esa región, pero paralelamente también se reconocieron algunas comunidades con su título. Pero el título que recibieron las comunidades no les reconocieron la tierra que administraban, sino que les reconocieron la tierra de acuerdo a los reglamentos del Fondo de Tierra. ¿Qué quiere decir? Si hay cinco caberías, se quedan con uno o menos. Y lo demás queda en concesión de alguna ONG, en este caso que es Hundaeco, ¿verdad?, y en coordinación con CONAP. Ahí por más que hayan intervenido algunos diputados, de que se reconoció que ahí hay traslape, incluso con propiedad privada, el tema área protegida, de todas formas CONAP sostuvo que ahí no existe esa comunidad, desconoció a la comunidad indígena. Como dos meses después, bueno, eso fue en febrero, como el mes de marzo se empieza a abrir el Pozo Petrolero, que es la compañía petrolera del Atlántico. Si vamos a noticias, empezamos a ver que nadie se puso, ni CONAP ni Fundaeco, y cuando hablo de Fundaeco porque es la institución que está allá, la ONG que está allá, y en este lado, en el Poloche, pues ya hablaba ahí el compañero de qué institución está ahí. No aparece nada, ¿verdad? Y recientemente yo estaba leyendo unas revistas y ahí aparece Fundaeco diciendo de que ellos no se iban a poner al petróleo porque es algo que no hace daño al medio ambiente. A pesar que la misma CONAP ha hecho estudios sobre los impactos negativos que tiene el petróleo. Entonces, la pregunta específica es sobre la titulación, porque si se recuerdan, y no sé si han visto también otros análisis que hay allá en Petén, ha sido un instrumento incluso de la forma como en pocos años la gente va perdiendo su tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas ya no pelean con la comunidad, sino que el título, compra obligada, bueno, lo que ya sabemos es la parte histórica. Esa es una cuestión, se me fueron las demás preguntas que iba a hacer. Ah, bueno. Yo pienso que otro de los temas que tenemos que retomar, y entiendo que aquí hay varias organizaciones indígenas o ONGs indígenas, tiene que ver con la visión que tenemos de las áreas protegidas, porque muchas veces decimos las áreas protegidas o las comunidades indígenas dentro de las áreas protegidas. Allá algunas comunidades de Livingstone dicen, no, son las áreas protegidas quienes llegaron sobre comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas hace años, su establecimiento, su vida, su represión, etcétera, y las áreas protegidas llegaron en 1989. Entonces, un poco de manejo también de nosotros, ¿verdad?, cuando intervenimos. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Ahora sí, es tan amable facilitarle ahí a Benedicto, al ingeniero Benedicto. Solamente pediría así un favorcito, que sean intervenciones así puntuales y más cortas, porfa. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, de la mano de lo que partíamos nosotros en la mañana, del tema de la propuesta, Rommel exponía, Adelson Rommel exponía claramente el tema, muy brevemente, obviamente tiene más detalles, más complejidades, que no fue un tema sencillo, aunque hubo la voluntad política, porque vimos, nosotros como instituciones sabíamos que ellos tenían la oportunidad, no sabíamos que tenían los recursos necesarios, pero sí sabíamos que tenían la oportunidad de apelar, incluso de traerse abajo una reserva de biosfera, Sierra de las Minas, que es una reserva de biosfera, es la reserva de biosfera más, de mayor producción de agua a nivel de Centroamérica, porque abastece de agua a una tercera parte del territorio guatemalteco y tiene serias amenazas. Y cuando él dice, éramos del 5%, o sea, no le íbamos a hacer daño al Estado, ellos reconocieron una cuestión global. Entonces, nosotros vimos eso desde un inicio como una oportunidad. Obviamente, alguna ONG por ahí, pues, no quería, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que como Estado, nosotros sí teníamos que actuar en esa forma. Y déjenme decirles algo, o sea, lo histórico también es la categoría en la cual aparece el registro y da oportunidades a futuro, porque es… me permito leerles esto, de que dice, es propiedad comunal como un derecho histórico de las comunidades y por ello posee un carácter inmutable, inalienable, o sea, que no se puede vender, indivisible, no se puede dividir, etcétera, inembargable, imprescriptible, o sea, son categorías que le dan certeza y reconocen también el tema de los derechos indígenas dentro de un territorio. Entonces, quería hacer alusión a esto y obviamente nosotros como gobierno, pero obviamente también sangre indígena que corre en nuestras venas, sabemos claramente de que aquí se cumplen muchos de los compromisos y cuando vimos una oportunidad donde ellos con propuestas salieron, nosotros obviamente no teníamos nada más que hacer que agradecer esa oportunidad de hacerlo y por supuesto una voluntad política a todo nivel porque se está en un camino de atención de todos, atención y manejo de este tipo de conflictos, únicamente me quería referir a esta presentación de Guatemala, gracias. Quizás, si ahí no más, me le pasan el micrófono a Pedro, tú. Buenas tardes hermanos y hermanas de diferentes países que estamos aquí para complementar de lo que dijo el representante de Panamá, él es de la comarca Nobe Buglé, pero hay una cosa interesante que los que están aquí deben enterarse porque pienso que este es el espacio importante para denunciar eso y a la vez también que es importante que de este espacio se dirija nota a institución que consideramos que se debe aprovechar en este momento. Uno es, nosotros, yo vengo de un territorio, de una provincia que formamos parte del territorio Nobe Buglé, pero el Estado nos fraccionó en comarcas, en tierras colectivas y en áreas no consideradas territorio Nobe. Somos más de 100.000 Nobe que estamos fuera, pero esos 100.000 Nobe viven en áreas protegidas, llamadas Parque de la Amistad y Parque de Palo Seco y también áreas humedales y Parque Marinos. Y dentro de esos cinco categorías de áreas protegidas, existen proyectos de construcciones hidroeléctricas nuevas que van a empezar a funcionar el próximo mes, las maquinarias van a entrar. Y además de eso también, el Estado también ya anunció la concesión para la explotación petrolera en el área. También ya se anunció también la explotación de la explotación del fondo de la arena del mar, que está en los territorios insulares de los pueblos Nobe que están fuera del área comarcal. Además de eso, también se anunció de concesiones para depósitos de materiales tecnológicos e industriales que parte del territorio Nobe que estamos fuera de la comarca. Entonces, lo que quería dejar sentado aquí, que no me puedo decirlo, es después de tres años prácticamente de la construcción de la hidroeléctrica a Espanamá, esta es la situación actual, que me habrá gustado presentarlo allá, pero se me quedó mi material y solamente después de tres años, después de cerrarse la compuerta de la hidroeléctrica del Chan 75, esta es la situación en que viven los hermanos de esa área, es decir, que no han cumplido con reasentamiento forzoso involuntario, esa es la situación actual de ahí, después de tres años. Y esta es la situación que sigue ahí, que ustedes están viendo aquí, es decir, que no se ha cumplido con los compromisos y esto es lo que alega la empresa que cumplió con el programa social de caminos que quedaron pendientes que no se ha construido. Entonces, aprovecho esta oportunidad para denunciar lo que pasa de los 100.000 noves que estamos en el territorio panameño, que estamos sin protección legal de nuestras tierras. El Estado panameño no ha estado confundiendo en el concepto que yo me acuerdo muy bien que un ministro nos decía, es que ustedes los noves no saben sacarle el espíritu a la ley. Y quiero decir que será que todos los pueblos indígenas que habitan en América Latina todavía no hemos sabido sacar el espíritu a la ley. ¿Por qué ellos nos decían esto? El concepto que define la convención de biodiversidad que es el verbo rector es reserva. Y el concepto que define la UICN que es protección. Ellos dicen que el concepto que define la convención de biodiversidad sobre el área protegida no es para la protección, sino es para conservar, por ende el Estado puede facilitar todas las concesiones que quiera dentro de esos territorios. Entonces, es importante señalar esto aquí y además también sugiero algo a este espacio, ya que en este momento, pienso que el mes este que viene, finaliza también la revisión de la política de salvaguardia y de reasentamiento involuntario forzoso del Banco Mundial. entonces, que es interesante que este espacio envíe una nota que finaliza la revisión de las políticas de desarrollo sobre los reasentamientos forzados en todos los territorios, creo que en el mundo y que ha sido también modelo que ha recogido el Banco Multilateral. Entonces, me permito decir esto aquí y por fin terminando aquí, la empresa, estamos en un área protegida así, pero ahí se han violado todos los derechos de los derechos humanos, de los pueblos que vivimos ahí, las biodiversidades y prueba de eso, la UNESCO le dijo al Estado panameño y a la empresa que suspendiera, luego la Comisión Interamericana, luego el relator, eso no fue para ningún lado. Así que muchas gracias por permitirme aquí compartir con ustedes. Muchísimas gracias, vamos a cerrar aquí este ciclo de preguntas, a dar un máximo de un minuto a cada uno de ustedes y después vamos a hacer un cierre final de este panel, agradeciendo todavía su paciencia para que podamos terminar satisfactoriamente esta discusión. Respondiendo a los, bueno ya el ingeniero Benedicto respondió a la compañera, pero también pensamos en esos candados, porque realmente las comunidades durante 40 años resistieron a los ganaderos, a los madreros, últimamente a los palmeros, a los cañeros, a los narcos y a los ambientalistas, resistieron durante 40 años y entonces dijeron bueno pongamos candados a la tierra, pongamos candados a la protección, porque luego viene bueno las hidroeléctricas, las empresas extractoras de oro, etc. lo que mencionaba lo que mencionaba el ingeniero Benedicto son los cuatro candados, que casi no los publicamos porque bueno la cámara del agro nos puede decir bueno y nos vota cualquier cuestión, porque va contra sus intereses, pero esos cuatro candados es también para proteger a las comunidades, sus tierras y todo lo que en su territorio se desarrolla. Solamente me resta en decirle que los pueblos indígenas de la región han estado luchando por su sobrevivencia, en muchos de los casos no están en contra del desarrollo, sin embargo la política que el capitalismo maneja en toda la región eso pone en amenaza la extinción de la identidad de los pueblos y su cultura. Nos queda de tarea y que siempre en los otros momentos se ha dicho que debemos de ojalá todos los latinoamericanos hacer unas alianzas de seguir fortaleciendo las luchas porque todos son similares independientemente de nuestra identidad pero siempre estamos expuestos a desaparecer por ello entonces nos resta en que a medida que unifiquemos a los pueblos vamos a la solidaridad y la presencia y la participación directa y solo unidos vamos a poder lograr el respeto y el reconocimiento de derechos reconocidos en las normas nacionales e internacionales para los pueblos I just Dice que los pueblos indígenas deben ser como muy pragmáticos en sus estrategias y no hacer como la protesta por la protesta, sino que deben visualizar que oportunidades existen y que por ejemplo con las oportunidades de desarrollo se pueden acoger pero adoptarlas de acuerdo a las aspiraciones de cada pueblo y respetando su identidad, entonces que tengan un desarrollo con identidad. Y muchas gracias. Tal vez para cerrar este panel, solo mencionar que la presentación de estos tres casos dan cuenta de una realidad que está pasando en la región mesoamericana. Buena parte de los territorios indígenas es conocido, que ahí se localizan también importantes áreas todavía en estado de conservación y de una alta biodiversidad. En algunos de estos territorios indígenas se han creado áreas protegidas por parte del Estado y ahora más recientemente están siendo presionados estos territorios por la expansión de la industria extractiva y energética, llámese minería, hidrocarburos, represas, agrocombustibles o biocombustibles, como le llaman otros. Y esto está generando niveles de tensión y disputa por la titularidad y acceso a esos recursos y la tierra, y por supuesto está generando niveles más complejos en la gobernanza de estos territorios. Y creo que estos tres casos dan cuenta de cómo los pueblos indígenas, frente a esas amenazas externas, están enfrentando estos desafíos. Por ejemplo, la Defensoría K'aqchi muy legítimamente ha utilizado como parte de su estrategia la búsqueda de acuerdos, negociación con las instituciones locales y otras instituciones de gobierno para alcanzar los objetivos que se han propuesto, que es en alguna medida el reconocimiento de las comunidades para poder avanzar en el proceso de reconocimiento de sus territorios comunales. Pero también la Coordinadora Indígena Nove, también en la defensa de su lucha por la protección de sus territorios, ha recurrido al recurso de la movilización como un recurso legítimo para poder enfrentar como un primer paso a entrar procesos de negociación con el Estado para que se le respeten sus territorios y que ha tenido importantes logros, como la emisión de una ley especial donde se excluye, al menos por ahora, lo que es explotación minera en la comarca. Y la experiencia de Belice yo creo que nos plantea también otra estrategia, también legítima en un proceso de defensa territorial, que es el recurso legal. Han utilizado muy hábilmente los recursos legales en las Cortes Nacionales para poder, por un lado, garantizar el reconocimiento de sus derechos territoriales sobre la tierra, la propiedad colectiva, etcétera, pero también como una estrategia para ahora enfrentar la amenaza que conlleva la concesión petrolera que se ha entregado en el parque, que también es territorio del pueblo maya queche. Yo quiero que todos realmente les tributemos un fuerte aplauso aquí a los tres panelistas. Nos han aportado experiencias muy ricas y agradecerles a todos ustedes por la paciencia y esperamos que estos casos nos sirvan para seguir debatiendo en lo que viene la jornada de mañana de este precongreso.